hola como están amigos pero que se encuentren bien que estén pasando excelente día gracias a todos ustedes por estar conectados vamos a hablar en este vídeo lo que han dicho los demócratas vamos a hablar del tema del segundo estímulo económico que ha dicho el vicepresidente sobre el segundo estímulo económico también el reporte de trabajo y tenemos buenas noticias para 45 estados suscribas al canal y denle like al vídeo para que youtube pueda recomendar este vídeo a otras personas que necesitan esta información ustedes saben que regalamos 500 dólares hace una semana y media y nos estamos preparando para anunciar un nuevo sorteo próximamente el único requisito para participar es estar suscrito al canal pues los demócratas están diciendo señores que ellos legalmente tratarán de parar la orden ejecutiva del presidente que se llama de payroll tax holiday ellos dicen que esto es una jugada de lo que está haciendo el presidente para ganar votos en las elecciones de noviembre déjeme su déjeme su opinión con respecto a eso el reporte de trabajo dice que se recuperaron 1.4 millones de trabajo en agosto y que la tasa de desempleo ha bajado aún más lo cual es muy buenas noticias se encuentra en este momento la tasa de desempleo a 8.4 por ciento excelente hay 45 estados en estos momentos señores que han sido aprobados para recibir fondos de fima esto es excelente estamos hablando del beneficio del desempleo que fueron una que fue una de las órdenes ejecutivas firmada por el presidente hace casi tres semanas hay siete estados que han empezado a enviar el beneficio de desempleo california estará enviando los primeros pagos este próximo lunes 7 de septiembre new york florida e illinois no han dicho la fecha de su primer pago cuando lo van a enviar para los cinco estados que no tienen aprobación de fondos cansa van a aplicar nevada empezará el proceso de aplicación new jersey aplicó la semana pasada nebraska todavía no sabe si van a aplicar y south dakota ya ellos dijeron en varias ocasiones que no van a aplicar el beneficio de desempleo le dará a usted si su estado participa 400 dólares o solamente recibirá si ellos no se deciden a participar 300 dólares de beneficio de desempleo que es la parte federal espero que entiendan eso los estados decididos a enviar los 100 dólares extra que es el 25 por ciento de 400 son kansas kintoki montana vermont y west virginia el vicepresidente dijo que nadie tiene más deseo que el presidente de enviar un segundo estímulo económico a la familia y que el presidente está listo para firmar un segundo estímulo económico él ha dicho que las trabas la han puesto los demócratas en el congreso antes de la pandemia señores estábamos a récords históricos de desempleo 3.5 por ciento en febrero era la tasa de desempleo y ahora tenemos 11.5 millones de trabajos menos que en febrero es increíble las cosas como han cambiado drásticamente en los últimos meses los senadores regresan de receso el próximo martes septiembre 8 el senado se espera que vayan a votos la próxima semana para pasar el skin y vio el skin y vio no incluye el estímulo de 1200 dólares pero como ya habíamos hablado se espera que ellos vengan con algunas enmiendas o modifiquen este vídeo o pongan totalmente una propuesta nueva como se ha dicho en diferentes medios de noticia este bill trae dinero para las escuelas otra ronda de pipipi para las pequeñas empresas también trae dinero para el coronavirus para hacer más pruebas y también trae dinero para el beneficio de desempleo señores choc sumar dijo que la propuesta es una propuesta inaceptable no tiene dinero para los estados nada para ayudar a los renteros ni para el censos ni tampoco para la nutrición y tampoco un pago directo de alivio para el pueblo esas fueron declaraciones de choc sumar él ha estado constantemente dando declaraciones de dando su opinión también de lo que está sucediendo sobre el segundo estímulo económico estamos a 60 días señores de las elecciones y las encuestas muestran que van a hacer unas elecciones bastante riñidas para darle a ustedes una idea un candidato tiene que recibir por lo menos 270 votos electorales del total de 538 para ser elegido como presidente hay estados rojos que son estados republicanos y hay estados azules que son demócratas y hay estados que pueden tirar para cualquiera de los dos partidos es decir los cuatro estados de oscilación son vitales para la decisión de un nuevo presidente ya que no están ni del lado rojo ni del lado azul se mantienen ahí ahora les explico a ustedes para darle a ustedes un ejemplo de lo crucial es que son estos cuatro estados y el papel tan importante que juegan en las elecciones escuche esto los cuatro estados de auxiliación son michigan con 16 votos electorales wisconsin con 10 votos electorales florida con 29 votos electorales y pennsylvania con 20 votos electorales cada uno de estos cuatro estados votaron demócrata en el 2008 y en el 2012 también votar un demócrata y votaron republicano en 2016 por lo tanto estos cuatro estados votaron por el partido que ganó la casa blanca en las últimas tres elecciones increíble ustedes saben señores que en estos momentos se encuentran 29 millones de personas desempleadas y no se sabe que se espera en los próximos días en las próximas semanas firma ha dicho en varios comunicados que ya pronto el dinero se acabará también la casa blanca estuvo dando un comunicado a través del larry carlo quien dijo que están trabajando en nuevos fondos para que una vez se acabe el dinero de firma siga el pueblo recibiendo lo que es el beneficio de desempleo por otro lado ustedes saben que se está por aprobar el segundo paquete de estímulo económico que ustedes y yo sabemos que 100% va a haber incluido están los dos partidos de acuerdo en extensión de desempleo hasta el próximo año o final de este año posiblemente en febrero o hasta después de febrero esta extensión de desempleo traería un alivio a tantas personas que han quedado desempleada y todavía muchas personas que están perdiendo sus empleos la semana pasada se reportó más de 800 mil personas aplicaron para el beneficio de desempleo lo cual es buenas noticias también porque estuvimos por cinco semanas viendo más de un millón de aplicaciones nuevas cada semana para el beneficio de desempleo esta semana que pasó solamente vimos por arriba de 800 mil nuevas aplicaciones lo cual son buenas noticias esperemos que ahora en el nuevo bill que vayan a presentar traigan lo más esperado que es el pago directo al pueblo de 1.200 dólares también la extensión de desempleo que sabemos que esa viene y que traiga ayuda para las empresas eso también va a beneficiar a muchas personas para que puedan regresar a sus empleos ya que si las compañías tienen el apoyo del gobierno ellos podrán entrar de vuelta a sus empleados y no solamente un 40 por ciento como se ha estado diciendo 10 o 15 horas a las semanas como estamos viendo miles de casos de personas que están regresando a trabajar pero desgraciadamente su compañía solamente le están dando 10 15 o 20 horas y no están regresando a todas las horas que tenían anteriormente antes que empezar a esta pandemia desgraciadamente eso lo que está sucediendo ustedes saben que los casos de kobe night y también están bajando estamos hablando ya los casos alrededor de 34 mil al día constantemente está cambiando el día reco ha sido por arriba los 70 mil nuevos contagiados por 24 horas en eeuu se dice que el día de mañana va a haber también llamada a pesar de que es sábado van a estar hablando por teléfono varios funcionarios del gobierno ustedes saben que ahí está marc meros también steven manuchin nancy pelosi posiblemente este mitch mccano que él dijo que estaba regresando a las negociaciones y sabemos que ya el próximo sabemos ya que la próxima semana se ha dicho que está confirmado que van a presentar el nuevo estímulo económico de parte de los republicanos vamos a ver con qué vienen estuvimos escuchando también a marc pero que el presidente se preparaba para llevar adelante nuevas órdenes ejecutivas si es necesario y si no hacen nada la próxima semana en el congreso gracias a todos ustedes por conectarse que pasen excelente noche bendiciones a todos gracias gracias